Bienvenidos a todos. Soy Cristina Manson de Career Services de la Universidad de Navarra y quiero daros la bienvenida a todos a cómo aprovechar la Feria Virtual de Empleo, que como bien sabéis todos, tendrá lugar la semana que viene, el jueves y viernes 4 y 5 de marzo. Y con nosotros hoy tenemos a Carlos Emela, Associate Director del USA Business School. Carlos, bienvenido. Muchas gracias otra vez de estar con nosotros y compartir todo tu conocimiento. Yo voy a estar aquí en el chat y en preguntas y respuestas, pero voy a apagar el vídeo y silenciar. Carlos hará uso de levantar la mano y os voy a quitar el mute. Gracias, Carlos. Adelante. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Tal y como dice Tina, yo actualmente trabajo en el IES Business School. Mi nombre es Carlos Amela. Yo llevo el Departamento de Salidas Profesionales para el MIM, el Master in Management. Entonces, la edad de la gente que hace este programa es más o menos la vuestra. Entonces, conozco muy bien los zapatos en los cuales estáis en tema de buscar empleo, sobre todo en la economía en la que nos encontramos. Así que sentiros libres de hacerme cualquier tipo de preguntas. Sobre las preguntas. Cristina puso en el chat que haremos uso de la función de raise your hand. Entonces, que podéis levantar la mano. Entonces, yo quiero hacer un poquito esta presentación un poco interactiva. Entonces, van a haber momentos en los que haré preguntas y yo quiero que los valientes que quieran participar, levanten la mano y así le quitamos el mute y podéis hablar. ¿Ok? Entonces, bueno, esta presentación es para poneros un poco en contexto sobre la feria virtual de empleo que vais a tener la próxima semana, que es el marzo, el 4 y el 5 de marzo. También quiero compartir unos consejos que nosotros siempre compartimos de parte del IS Business School a nuestro programa, a nuestro propio programa. Entonces, me encantaría poder, repito, compartir estos conocimientos porque sé que os va a venir bien. Ok. Entonces, vamos a empezar dándole la bienvenida solo para dar un poquito de información, aparte de la que ya dije. Después voy a comunicar tres partes principales. ¿Qué sucede antes de la feria? ¿Qué sucede durante la feria? Y lo que sucederá después de la feria. Hay consejos en todos lados. ¿Ok? Ok. Sigamos. Entonces, primero que todo, repetimos las fechas son el próximo, bueno, no el próximo, el siguiente, de la siguiente semana, de la próxima semana, jueves y viernes. ¿No? Este evento, claro, que por tiempos de COVID no podemos estar en persona, no podemos traer a las empresas, ni vernos. Este evento, lo que queremos hacer es simular lo más posible lo que sea una, lo que es una feria de empleo real. Entonces, sobre todo con la parte de la interacción entre el talento, o sea, lo que sois vosotros, los participantes y las empresas. Entonces, queremos que sea lo más similar posible. Entonces, que sepáis que las personas que participarán sois alumnos de último curso de grado y recién graduados. ¿Ok? Por cierto, si tenéis preguntas y no las queréis hacer inmediatamente, hay una parte arriba que dice Q&A o abajo, no sé dónde la tenéis vosotros. Dice Q&A que dice preguntas y respuestas. Las podéis ir escribiendo ahí y al final de la presentación las podemos ver uno a uno. ¿Ok? Ok, veamos lo que va, lo que, lo que sucederá antes de la feria. A ver, yo os recomiendo que hagáis el pre-registro. Pre-registro simplemente significa que podéis hacer clic aquí, en este, en ese, en ese link y podéis empezar a crear vuestro propio perfil. ¿Ok? ¿Qué significa crear vuestro propio perfil? Bueno, es donde ponéis vuestro nombre, la foto, el currículum, vuestros intereses, qué curso estáis haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es que en el sistema esté un perfil lo más completo posible de cada persona. Mi recomendación es que llenéis todo, todo lo que podáis llenar en cuanto vuestro perfil, porque mientras más completo está, más podrán, más información tendrán las empresas sobre cada uno de vosotros. Ya, ya explicaré por qué es importante esto, o sea, cómo es que las empresas tendrán acceso. ¿Ok? Pero en el pre-registro mi recomendación es que empecéis a crear vuestro propio perfil. Importante que la foto sea profesional, a ver, me explico, que sea presentable. Profesional no tiene que ser traje y corbata o blusa y chaqueta para las chicas, pero que sea presentable. Porque esta es la foto que van a ver las empresas. Y él se ve, bueno, el currículum irlo subiendo, ¿no? Lo más actualizado posible que tengáis de CV, pero si sabéis que van a ver muchas empresas de diferentes sectores, mi recomendación es que escribáis un CV, un currículum que esté targeting, o sea, que esté personalizado hacia el sector que más os llama la atención. Os doy un ejemplo. Si yo soy una persona que me llama la intención, me llama la atención el sector de bienes de consumo. Una empresa como Danone, que sé que estará en vuestro, en vuestro, en vuestra feria. Y en bienes de consumo, me interesa la labor de marketing o ventas. Eso significa que en mi CV voy a, voy a hacer hincapié, voy a resaltar los, los, o voy a darle énfasis a los cursos que he hecho, que están relacionados con ventas y marketing. Cualquier posición de liderazgo que yo haya tenido en eso, en esas clases. Por ejemplo, que hicimos un proyecto sobre el estudio del mercado, no sé qué. Entonces, ¿qué hice yo para, para ayudar ese proyecto? Y este, la idea es que podáis utilizar keywords, o sea, palabras claves que le digan a alguien que lee ese currículum, ah, esta persona sabe de marketing. Perfecto. Y entiendo por qué le interesa marketing. Ok. No os preocupéis por si estáis estudiando, me lo invento, arquitectura y queréis marketing. No os preocupéis porque nadie, nadie os va a decir, pero ¿para qué queremos un arquitecto? No. Hay muchas cualidades que un arquitecto tiene que le puede venir bien a marketing. Por ejemplo, la atención al detalle, la precisión con el cual trabajáis, la mente analítica para poder entender los diseños y qué implica sobre la estructura que estoy diseñando. Lo mismo sucede en marketing. A la hora de desarrollar un plan de marketing, se tiene que tomar en cuenta todas las diferentes variables, cómo encajan y cómo podemos analizar cada una para que haga sentido. Entonces, este tipo de cosas se tienen que recalcar. Ok. En el CV. Ahora, si para las personas que tienen internships, que han logrado hacer prácticas, es importante hacer lo mismo. Que si en una práctica yo hice, me lo invento, en reuniones de no sé qué, no sé cuánto. Y yo estoy, a mí me interesa el área de marketing. Hombre, una reunión implica mucha comunicación, ¿no? Entonces, yo quiero recalcar lo que hice yo con mis habilidades de comunicación o mis habilidades interpersonales para llevar a cabo esa reunión. Entonces, eso lo voy a poner en mi CV. En esta internship, en una bullet, en los puntos, ¿no? Por cada posición, poner las habilidades que queréis transmitir a través de acciones, ¿no? Entonces, eso. Y por otro lado, están los voluntariados. Muchos no piensan en que el voluntariado es una gran oportunidad para demostrar habilidades. Entonces, si vosotros tenéis posiciones de liderazgo, o no tienen que ser de liderazgo, pero que hicisteis algo durante un voluntariado que valga la pena hablar sobre ventas, sobre marketing. Por ejemplo, muchos voluntariados son para recaudación de fondos. Hemos recaudado fondos para una escuelita que estaba haciendo no sé qué. Ok, pero ¿cómo lo hicisteis? Son habilidades que les pueden interesar a una persona que está en marketing. Lo difundimos por redes sociales, enviamos e-mails a todo el mundo, subimos pancartas en las paredes de no sé qué. Eso lo tenéis que demostrar. Lamentablemente, esto no es una sesión sobre el CV, así que no me puedo tomar más tiempo en esto. Pero mi punto es personalizar lo más posible el CV al sector al cual queréis entrar para que las empresas digan, ah, ok, esto me hace sentido. Ok. Solo simplemente entender que habrán sectores que no le hará sentido porque lo estáis excluyendo a la hora de targetear uno. Ok. Bueno, voy a seguir. Después del preregistro, recibiréis un e-mail un día previo al inicio de la feria con el acceso, con el acceso, con el link de acceso a la misma. O sea, simplemente está el preregistro y ya la feria. Son dos cosas diferentes. Pero yo siempre recomiendo preregistrarse por lo que he comentado, por lo que he comentado antes. Y mejor ahora hacerlo que tenéis una semana antes para, para saber verdaderamente qué es lo que queréis transmitir. Perdón, transmitir. Ok. Ahora, la feria va a abrir el 4 de marzo a las 9 de la mañana. Esta página que veis, este dibujo que tenéis ahí es la página principal. Es más o menos lo que veréis. Que tenéis los pabillones y en cada pabillón van a haber empresas. Y aquí en la esquina derecha inferior tenéis la modalidad del chat. Vamos a hablar más de ello, ok. Más adelante. Pero bueno, la feria abre el 4 de marzo a las 9 de la mañana. Ok. Todo online. Entonces, ¿qué se puede hacer durante la feria? Bueno, podréis visitar los stands de las empresas que participan. Esos stands están adentro de estos pabillones. En pabillón tenemos Danone, Pepsi, no sé qué, no sé cuánto. Me lo invento. Entonces, podéis visitarlos, ¿no? Entonces, os estoy comentando más o menos, os comento más o menos en lo que podéis esperar. Ok. Quiero que sepan, que tengan claro este último punto. El punto 6. Por solo el hecho de haber visitado un stand, la empresa podrá acceder a vuestro perfil, a donde encontrarán vuestra foto, vuestro CV, vuestros gustos, vuestra, todo lo que están estudiando, etc. Por eso es que recomiendo que tengáis el perfil llenito todo. Ok. Que quede claro esto. Que quede claro esto. Porque si ustedes visitan una empresa, la empresa podrá ver todo. Ok. Y si tenéis un perfil no completo o una foto mala, o sea, donde no se ve vuestro rostro, donde no estáis presentable, tenéis cervezas en las manos, gritando, como que es Semana Santa, os estáis hiriendo. Ok. Estáis hiriendo vuestra propia marca personal. Ok. Que quede claro este punto. Vamos a hablar ahora durante la feria. Voy a chequear rapidito el Q&A. Yo creo que estas preguntas son para el final. ¿No? La feria es solo para recién graduados o también para activos alumnos? Claro. Recién graduados. Graduados hasta, bueno, recién, yo creo, Tina, son alrededor de dos años, ¿no? Máximo, uno o dos años recién graduados. Sí, en general son, depende un poco de la empresa. Sí que tenemos algunas ofertas que serán para, o sea, unos años después, no suelen descartar a nadie. Y yo creo que puede ser interesante para ver cuáles son las empresas que están reclutando. Pero más de cinco años, a lo mejor, no se va a ver tanta oferta. Ok. Ok. Y la última pregunta que está relacionada a esto es sobre el perfil. Ok. Una vez os dais de alta, ahí, a mano derecha, en vuestro account. O sea, si, por ejemplo, veis mi mouse, sale mi nombre, ahí no, a la mano derecha, arriba, 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 en la derecha superior. Hacéis clic ahí y podéis gestionar vuestro account. Ok. Bueno, voy a continuar. Voy a eliminar las preguntas. Perfecto. Ahora hablemos de lo que sucede durante la feria. Gracias, Tina, por eso, por cierto. Ahora hablemos de lo que sucede durante la feria. Este punto es importante, así que si vais a bostezar, bostezar ya, porque necesito que prestéis atención. Ok. Aquí es donde voy a soltar todas las cosas importantes. Ok. Bueno, ya vos te estáis, ¿no? Perfecto. A ver, la duración de la feria. Empieza, como he dicho, el 4 de marzo a las 9 y cierra el 5 de marzo a las 23 y 59. ¿Qué significa esto? Que podréis acceder a los stands hasta que cierre la feria. O sea, que ahí va a haber información, las ofertas van a estar ahí. Podéis, no sé si, yo creo que podréis bajar presentaciones que algunos recruiters, algunas empresas lo permitirán. Podéis bajar esas presentaciones, así las tenéis y esta presentación nos puede ayudar para prepararnos para una entrevista. Ok. Entonces, todo ese tiempo podéis hacer todo esto. Número 2. Van a ver lo que se llaman webcasts. Ok. Cuando ya abre la feria, a mano izquierda, si veis mi mouse, a mano izquierda, si ustedes os vais a la izquierda cuando ya estéis en la feria, se va a abrir un panel de navegación, que es simplemente esta ventanita negra que tenéis ahí, esta ventanita negra, este rectángulo negro. Abajo del todo, donde tenéis este cuadro rojo que yo lo he circulado, tenéis lo que es la agenda de los webcasts. ¿Un webcast qué es? Un webcast es una presentación en vivo de una empresa. Hola, bienvenido, os vamos a contar sobre no sé qué, sobre no sé cuánto, esto es lo que estamos buscando, qué significa trabajar aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Es un webcast, ok. Entonces, cuando vosotros clicáis en el calendario, en la agenda de los webcasts, os aparecerá, como tenéis aquí a mano derecha, todos los webcasts. A tal hora, por qué persona, por qué empresa. Y para asistir, simplemente tenéis que apretar en el botón negro, que dice asistir. Y podéis asistir a cualquiera, ok. Yo recomiendo que si pensáis asistir, asistir a tiempo. Nada de estarse conectando dos, tres minutos después, porque creedme que los recruiters lo notan. Y aparece vuestro nombre y se nota. Ok, estos son los webcasts. Voy a hablar más adelante sobre los webcasts, porque es una parte muy importante a la hora de interactuar con empresas. Ok, ahora, sobre los webcasts. Un webcast va a estar impartido a través de la plataforma de elección de la empresa. Puede ser Teams, puede ser Google Meet, puede ser Zoom, puede ser lo que la empresa quiera. Ok, entonces, de ahora en adelante os voy a compartir algunos consejos. Número uno, vestirse bien. A ver, vestirse bien me refiero presentable. Muchachos, chaqueta o traje, corbata o no corbata, en realidad no hay problema. Manga larga por dentro. Bueno, chicas, bueno, yo no sé mucho de moda de chicas, pero presentable, ¿no? O sea, business, business, business clothing, business attire, ¿cómo se dice? Ropa de, ropa de, semi-formal, eso, semi-formal. O formal, bueno, como vosotros queráis, pero que esté presentable como que vamos a hablar de negocio. Lo único que os digo, chicas, es el maquillaje al mínimo, o sea, como una reunión de negocio y el pelo. No permitáis que el pelo os cubra la cara, o sea, nada de, no, simplemente, no sé si os lo amarráis, no sé qué hacéis, pero no permitáis que el pelo os cubra el rostro. Es simplemente lo que quería decir. Siguiente, por favor, por favor, por favor, eliminar las distracciones. No hay peor cosa que estar presentando, yo poder ver vuestros rostros, y de repente que veo que vuestros ojos estáis viendo a diferentes cosas, porque eso me dice que estáis visitando páginas web. Escuchar, estar viendo vuestras manos con el teclado, estar viendo que estáis viéndose abajo con el móvil así, o a veces no estáis viéndose abajo, pero la luz del móvil os da en el rostro, y sabemos de que hay un móvil ahí que ustedes estáis viendo. Eliminar distracciones, porque esto es lo peor que puede suceder para vuestra marca, para vuestra marca personal. Y os repito que los recruiters se dan cuenta, porque pueden ver vuestro nombre y vuestros rostros. ¿Ok? Y verán vuestros stands, vuestros perfiles, y simplemente iráis a la lista negra. ¿Ok? Así que por favor, eliminar distracciones a la hora de los webcasts, o a la hora de hablar con un recruiter. Bueno, que quede claro esto. ¿Ok? Son 30 minutos cada webcast. Eso no lo había dicho, por cierto, son solo 30 minutos. Es lo único que os pide un recruiter, 30 minutos de vuestra atención. ¿Ok? Eliminar distracciones. Siguiente, encender la cámara. Qué feo estar dando un webinar, una conferencia en la cual se puede ver la cara, pero la gente elige esta foto aquí a la derecha. Como veis, solo se ven las iniciales. Qué feo. O sea, yo me sentiría despreciado. O sea, ¿por qué no queréis encender vuestras cámaras? Si estamos en función del foro y no estáis haciendo nada más, no es como que os voy a pillar sentados en el inodoro. No, encender vuestras cámaras por respeto a la persona que está presentando. ¿Ok? Ahora, si encendéis vuestra cámara, tenéis que gestionar bien el trasfondo. O sea, yo en este caso tengo una imagen que no hay problema. Podéis tener una imagen también. Pero si no vais a tener una imagen, eliminar en la medida de lo posible todas las distracciones. O sea, si estáis en una sala donde hay cuadros por todos lados, hay gente pasando, el perro andando. O sea, eliminar distracciones. Lo más sencillo, una pared blanca. Y ya está. Y que haya buena luz, que la luz os dé en el rostro, para que se pueda ver así como me podéis ver a mí. Y pues para que pueda haber una sesión donde el recruiter diga, bueno, vale la pena venir a estos foros de la UNAV. Porque vosotros estáis representando a vuestra universidad. Siguiente. Tomar notas durante los webcasts. Yo recomiendo esto porque siempre dicen cosas muy importantes durante el webcast que os va a ayudar durante una entrevista o a la hora de escribir una cover letter, una carta de motivación. ¿Sabéis lo que es la cover letter, no? Cuando un recruiter os pide tus intereses, tus motivaciones por venir, qué te gusta de la empresa, etcétera, etcétera. Bueno, esto no es un webinar sobre cover letters, pero aquí el foro es una oportunidad única para investigar. Y bueno, puede suceder que durante el foro os deis cuenta de que la empresa o el sector o esa posición no es la que os gusta por lo que estáis descubriendo. Entonces, es una excelente oportunidad para investigar. Así que tomar notas. Y por último, van a ver presentaciones webcasts que os van a permitir hacer preguntas. Ahora, quiero recalcar algo, ¿ok? Yo recomiendo preparar las preguntas desde antes. Vosotros podréis ver qué empresas están porque UNAV os lo comunicará, ¿ok? Entonces, es súper importante preparar al menos dos preguntas desde antes, ya sea para el webcast o para el chat. Ya hablaremos del chat, que el chat es escrito. Ahora, quiero dedicar un tiempo en esto, en el tema de las preguntas. A ver, ustedes van a estar en un foro virtual donde la única manera de interactuar con esta gente es a través de preguntas, o sea, a través de hablar. Entonces, una de las únicas oportunidades que tenéis para crear una buena impresión es haciendo buenas preguntas. La calidad de las preguntas. Entonces, a ver, quiero hacer esto interactivo. ¿Qué pensáis de esta pregunta? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es suficiente? ¿Qué pensáis? Levantar la mano y quitar el mute. ¿Es buena esta pregunta? A ver, no tengáis miedo. Levantar la mano. Génesis, monje. Yo creo que podrías quitarle... ¿Puedes hacer Génesis? Ya me logré escuchar. ¿Perdón? Ah, vale. ¿Me escuchó? Sí, perfectamente. Perfecto. A ver, no diría que la pregunta es mala, pero diría que es muy poco concreta y es muy ambigua. Porque tenéis planes de expansión. Tal vez yo la podría enfocar. Si es una empresa, tenéis planes de expansión aún con esta situación de COVID. Creo que la enfocaría un poco más. Y también, dependiendo de la empresa. Por ende, no creo que sea mala. Simplemente un poco ambigua. Ok. O sea, como que deja mucho que desear, ¿no? Sí. Ok. Muchísimas gracias, Génesis. ¿Alguien más? Por ahí vi a un Pablo levantar la mano. Valeria. A ver, Valeria. Quítese el mute y vamos a escuchar. ¿Se escucha? Sí. Sí, perfectamente, Valeria. Pues creo que es muy general y no tiene nada que ver con como la posición o las expectativas de lo del trabajo, ¿no? O sea, porque depende de a qué trabajo está aplicando uno o el departamento. No sería mejor hacer como preguntas directas del departamento al que uno le gustaría trabajar en él. Buen punto. Buen punto. Sí, pero si a una persona le interesa la empresa, también puede hacer preguntas sobre la empresa. O sea, sobre la estrategia, sobre los planes de la empresa, sobre el modelo de negocio. Pero tiene buen punto. O sea, que una pregunta también se puede hacer sobre el departamento. Eso no es el problema. Yo hablo sobre la pregunta. Independientemente de a quién. Que si esta pregunta es buena. No sé si cambia tu respuesta, Valeria. O sea, es que siento que si uno está como en el tema de buscar directamente un trabajo, no sé qué tanto preguntar tan general pueda. O sea, entiendo el interés hacia la empresa y que lo puede mostrar, pero no podrían haber como otras formas que no sean tan ambiguas o tan generales. Ok. Estamos claros que hay mejores formas. Perfecto. Voy a avanzar. Entonces, mirad la diferencia entre esta pregunta y esta. ¿Qué es la diferencia entre ambas preguntas? ¿Qué le estoy comunicando a la empresa con una pregunta y con la otra? Manuel. A ver, Manuel. Bueno, comunica que tú tienes conocimiento de la empresa y que has hecho tu investigación. Muy bien. Muy bien. Exactamente. Vamos a continuar. Muy bien, Manuel. Ha dado en el clavo. Esta. ¿Qué pensáis? Manuel, ¿seguís con la mano arriba o no? No, ok. ¿Qué pensáis de esta pregunta? ¿Qué pensáis de esta pregunta? Bueno, Carlos, lo contesto yo. Si nadie más va... Mira, ahora sí. Mira, Amaya. Amaya, ahora te dejo hablar. Si alguien no contesta, yo voy a llamarlos en frío. Ok, sin problema. Amaya, Amaya o Cés, diga, diga. Sí. Bueno, yo creo que es que te hace parecer que... Bueno, no es que te haga parecer, es que no te has informado sobre la empresa, ¿no? O sea, si tú estás aplicando un puesto, lo primero que tienes que hacer es ver si encajas y ver, o sea, informarte sobre la empresa y todo eso. Entonces, o sea, con esta pregunta haces ver lo contrario. Exacto, en este caso no has hecho tu trabajo. En este caso, Amaya, no se trata de la empresa, se trata del puesto. Pero sí, en realidad lo que estás diciendo aplica, que no te has metido a investigar, no te sabes el puesto, no estás... Es una pregunta demasiado ingenua, demasiado simplística. Álvaro, ¿qué tienes que decir, Álvaro? Álvaro, veo tu mano levantada. Álvaro, ¿cómo harías vos esta pregunta? Le he vivido sin querer de todas formas, ¿eh? A ver. ¿La de qué habilidad requiere este puesto, perdón? Sí. ¿Cómo harías vos esa pregunta? ¿A un entrevistador? No, en un webcast. Pues la verdad es que no lo sé, no sé cómo lo haría. No hay problema, no hay problema. Voy a avanzar para que miráis la diferencia. Gracias, Álvaro. A usted. A usted. ¿Qué estoy comunicando? ¿Qué comunica una y qué comunica la otra? Vamos a pensar, chicos, a pensar. ¿Qué comunica la segunda comparado con la primera? Vanessa, díganos. ¿Y entonces, Vanessa, subiste y bajaste la mano? A ver, Vanessa, sin miedo. Ahí me escucha. Perfectamente. Sí, no, es que me parece que es muy, o sea, es similar a la anterior, como lo que dijo Manuel, que al estar diciendo que ya sabes que requieres habilidades, por ejemplo, de organización, de gestión de tiempo, o habilidades interpersonales, y ahí estás demostrando que sabes más o menos qué se necesita, pero que igualmente tienes interés en saber qué otras habilidades pudiesen resaltar. Exactamente, exactamente. La diferencia con esta segunda, gracias, Vanessa. La diferencia con esta segunda es que le estoy demostrando a esta persona que he hecho mi trabajo en investigar o en pensar. No simplemente estoy diciendo, ¿y qué habilidades requiere esto? Porque si hacéis este tipo de preguntas, no os estáis ayudando vuestra propia marca. Con la otra pregunta, estáis demostrando que tenéis una cabeza y que la utilizáis antes de hacer una pregunta, ¿no? Ok, tercer ejemplo. A ver, los valientes. De todos los que habéis participado, hay muchos que son latinos, sudamericanos, ¿no? Escuché acentos colombianos o venezolanos. Qué interesante. A ver, ¿qué pensáis de esta pregunta? ¿Qué es la pregunta? A ver, vamos a escuchar de Ainoa, porque Ainoa no la hemos escuchado antes. Ainoa, díganos. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Vale, esta pregunta me da la sensación como que hacerla de esta manera de entender a la empresa que no hemos investigado sobre ellos ni en qué sectores económicos se mueven y demás. Perfecto, tal cual. Muchas gracias, Ainoa. Nada. Y esta es la diferencia. A ver, quiero hablar específicamente. Génesis, ¿tenés una pregunta o se te olvidó bajar la mano? Ah, perfecto. Ok, entonces. A ver, ¿cuáles son los elementos de una buena pregunta? Habéis mencionado uno bastante, que es investigar. Ok, es esencial investigar. Si yo, si yo, si yo hago una pregunta y yo sé que la respuesta la pude haber encontrado online, ya perdí. Has perdido. Has perdido completamente. ¿Por qué? ¿Por qué has perdido? Porque va a haber alguien que va a hacer una buena pregunta. Y el recruiter o el de la empresa lo va a comparar contigo. Entonces, la investigación previa es clave. Ok, ¿qué está sucediendo en los sectores? Ok. Número dos. Contiene una hipótesis. Una hipótesis es simplemente lo que yo quiero testear. Ok. Es la pregunta. Entonces, en este ejemplo, la hipótesis es, en la primera es que si van a expandir a Barcelona. En la segunda es que dentro de todas las que yo sé, habilidades que si hay una que me estoy dejando. Y la tercera es, bueno, este, ¿cómo está pivoting? ¿Cómo está, en qué otros sectores se está concentrando la empresa sabiendo que el turismo va mal y sabiendo que esta empresa es una empresa que atiende el sector turístico? Ok. Claro, si, me imagino que esta pregunta, la respuesta la van a contestar en la presentación porque es algo clave, ¿no? Si es una empresa que está contratando y estás ahí, es porque están haciendo dinero de alguna otra manera. Pero esto es solo para el ejemplo. Ok. Y número tres, les doy algo a cambio que pueda que no conozca. Entonces, es posible que en la primera pregunta les comenté sobre Barcelona y ellos no tenían ni idea. Es posible. Es posible porque yo, os comento, yo trabajo full time y hay muchas cosas que no sé porque no me da tiempo. O sea, porque estoy en el día a día, estoy pensando en otras cosas y no me da tiempo. Entonces, si viene alguien y me lo da y quizás es algo que yo no sé, hombre, este es alguien que hizo mi trabajo y se lo agradezco, ¿no? Sobre las habilidades, ok. Mencioné unas cuantas que quizás yo no estaba pensando. Habilidades interpersonales, qué interesante. Sí, sí, es cierto. No me había dado cuenta que, es más, voy a poner eso en la oferta. Voy a actualizarlo. Queremos a alguien con habilidades. O sea, y ya estáis contribuyendo. Ok. Entonces, investigar, incluir una hipótesis y contribuir, ¿no? Entonces, mi recomendación, chicos, es que antes de llegar al foro, tengáis las preguntas preparadas. Ok. Y por cada pregunta que estáis escribiendo en el papel, simple y sencillamente, pregunta número uno, estoy, esto es algo que se puede contestar metiéndose en la internet, estoy viendo qué es lo que quiero poner, qué es lo que quiero testear, o sea, qué es lo que quiero poner a prueba, cuál es mi hipótesis, y le estoy dando algo a cambio. Simplemente escudriñar cada pregunta. ¿Por qué? Porque en este tipo de foro, de feria, es la única manera en que podemos crear una buena impresión con esta gente. Un CV, un currículum te va a llevar, o sea, un currículum es algo de hecho, te va a llevar solo lo suficientemente lejos como para que alguien diga, ok, esto complementa el hecho de que yo quiero conocer a esta persona, pero lo demás es tu impresión, ok, y no ser tímidos, ok, lo peor que puede haber es estar en una conferencia y que la gente no quiera participar, y los que participan, la gente se va a acordar. Yo me estoy acordando de todos vuestros nombres. Ok, sigamos. Ahora, para ayudaros a preparar, a prepararse para la feria, una, os enviará un listado a las empresas que participan previo a la feria para que os preparéis bien para cada empresa. Meteros en la página web, meteros en Google para ver qué está sucediendo en el sector, investigar a la empresa, igual y meterse en LinkedIn. En LinkedIn, estas empresas tienen páginas, tienen páginas en el Invento, en Facebook, en Instagram, o sea, todo esto se puede investigar. Y sobre todo, si estáis concentrados en un cierto sector, podéis hablar sobre ese sector, otro, ¿no? Entonces, otra manera de estar al tanto de lo que está sucediendo, es seguir a CareerUnav, arroba CareerUnav, y podéis ver en Instagram, Facebook y Twitter, todo lo que estáis poniendo para seguir, para estar al tanto de qué empresas van a estar. Ok. Bueno. Ahora, número tres. Tuvimos un número dos bien largo, ¿no? Número tres. Dependiendo de las disponibilidades de cada empresa, de cada recruiter, ellos podrán interactuar con vosotros o ustedes con ellos mediante chat. Ok. Simplemente, a mano, no sé si lo veis, el cuadrito que está saltando, ¿no? A mano izquierda. En el panel de navegación tenéis un menú donde dice, ¿qué es lo que dice? No me acuerdo. Horario de expositores. De expositores, exacto. Y ese horario demuestra cuándo van a estar ellos disponibles para un chat, ya sea público o privado. Y el chat lo tenéis aquí a mano derecha. En la segunda, en la segunda pantalla, no sé si lo veis, está parpadeando. Ahí está a mano derecha el chat. Entonces, vosotros hacéis clic, lo abrís y podéis chatear con quien queráis. Entonces, según el horario, sabréis que hay ciertas personas de ciertas empresas que no van a estar chateando porque no están. O sí. Entonces, ahora, un chat tiene dos partes. La parte pública y la parte privada. En la parte pública, las empresas contestarán preguntas, bueno, las que la gente haga de manera pública. Mi recomendación es, siempre ir al privado. Siempre ir al privado. Y antes de ir al privado, leer lo que ya está en el público para no repetir preguntas. Porque si estáis repitiendo preguntas, estáis demostrando que no os preparáis bien. Y esto, repito, genera un malestar o genera una mancha en vuestra marca personal. Ok, leer el público y después pasar al privado. Ahora, los recruiters, desde su lado, desde el chat, podrán tener un ícono de una camarita. Si en un chat privado, yo estoy congeniando mucho con un alumno y yo quiero llevarlo a más, yo lo voy a invitar a una videollamada. Por eso es importante estar bien vestidito, estar preparado con preguntas, haber investigado, saber mi propia historia, saber contestar, Carlos, ¿y qué es lo que tú quieres? Bueno, yo quiero el sector de bienes de consumo porque me identifico mucho con el hecho de poder ir a un supermercado y comprar algo que me pueda alimentar ya y yo quiero asegurarme de que toda la gente tiene acceso a lo mismo. Saber qué voy a transmitir, ¿no? Ok, entonces, ¿existe esa posibilidad? Esto está a criterio de recruiter, si os invita, aceptar. Pero tenéis que estar preparados, bien vestiditos, que no hayan distracciones en todos lados y que tengáis preguntas preparadas. Ok. A ver, tenemos que continuar. Ok, ¿qué más podéis hacer? Bueno, repito. Podéis visitar los stands, chat con los recruiters, ver en cada stand, ver el perfil de las empresas y algunos cuelgan videos. Podéis enviar un mail directo y aplicar a ofertas. Esto es lo que está en los stands. Esto es un stand ejemplo y tenéis ahí el perfil de la empresa, podéis enviar correos, las ofertas que tienen colgadas, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Eso es lo que se puede hacer en un stand. Mi consejo es simplemente meteros en un stand y curiosear, curiosear qué hay. Porque todas las empresas tienen cosas diferentes en los stands. Ok. Ahora, si queréis visitar los stands desde la página de inicio, podéis simplemente o clicar en los paviones o ir hacia abajo y aparecerán los stands. Esto no tiene ciencia ni arte, lo digo para que estéis enterados. Ok. Entonces, repito esta parte. En cada stand lo que veréis es el perfil de la empresa o mailbox para poder enviarles correos, las ofertas que tienen activos, las redes sociales para poderlos seguir, la habilidad de poder chatear. El poder chatear no solo está dentro de stands, también lo podéis hacer desde el pavión general que es la página de inicio, ¿no? Videos corporativos que la empresa tenga, banners, pósters, etcétera. En estos stands hay información que, la cual podéis descargar hasta que la feria cierre, que cierra el 5 de marzo a las 23 y 59 de la noche. Ok. Entonces, tenéis todo ese tiempo para descargar información. Algunas empresas lo permiten, algunas no. Así que, curiosear. Ok. Ahora, repito, este diapositivo lo volví a incluir porque quiero hacer hincapié en esto. Van a haber empresas que no van a dar webcasts. Ok. Por falta de disponibilidad, por falta, no lo sé. Pero van a haber empresas que no lo van a poder hacer. Y para poder hablar con estas empresas solo se podrá mediante un chat. Entonces, está el chat público y privado, evitar el público, o sea, evitar escribir en el público. Esa es mi recomendación. Y leerlo para ver qué otras preguntas ya han respondido. Y después ir al privado. Porque lo ideal es crear una relación con esta gente. Y recordad que podéis, ellos podrán solicitaros tener una videollamada de uno a uno. O sea, one to one. Ok. Recordar esta parte es fundamental. Ahora, las ofertas. Podéis acceder a las ofertas dentro del stand o en el menú de navegación. En el panel de navegación, aquí a mano izquierda, hay una cajita que dice oferta. Clicáis en oferta y os lleva directamente aquí a la, a la, el ordenador que tenéis a mano derecha, ¿no? Ahí están todas las ofertas de cada empresa, de qué busquen, etc. Entonces, aplicar, aplicar a las ofertas. Chicos, que estas empresas vienen a reclutar, vienen a contratar y, y, y estos son tiempos donde, pues, ya sabemos que las oportunidades son escasas, ¿no? Y vosotros estáis compitiendo contra, eh, empresas. Estas empresas, obviamente, no reclutan solo el UNAM. Están compitiendo contra gente de universidad, de otras universidades y gente de másteres, de otros másteres, recién graduados de otra, de otras, de otras universidades. Más la gente que está desempleada, ¿ok? Y la gente que ha sido, eh, considerada redundante, o por, o por decirlo vulgarmente, a la gente que ha perdido su trabajo durante el COVID. Entonces, estáis compitiendo mucho. Entonces, aplicar porque estas oportunidades son únicas. ¿Ok? Tenemos 15 minutos. Voy a continuar. También, durante la feria, va a haber una, 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 un stand de la UNAM, de apoyo y ayuda, por si necesitaréis, por si necesitáis algo. Eh, la podéis acceder dentro del pabellón principal, o, a mano, en mano izquierda, aquí en el menú, arriba, que dice Info Stand, algo así, Stand de Información. Eso es para la UNAM, y va a haber alguien de la UNAM conectado todo el tiempo, eh, proveyendo soporte y ayuda para lo que necesitéis. Ok, ¿qué sucede después de la feria? Tendréis dos días para descargar cualquier info de los stands. Eh, entonces, repito, pues, que podéis acceder. Mi recomendación es descargarlo inmediatamente. Una vez termina la feria, ya os podéis olvidaros y, y, y avanzar con vuestras vidas, y concentrarnos en cosas de mayor importancia, de las cuales voy a hablar. Ok. Pero, eh, podéis descargar toda la información que queráis. Eh, repito, podéis, ah, bueno, no, no, no es repetición, perdón. Bueno, los recruiters podrán contactaros directamente después, eh, eh, de la feria. Porque, claro, van a ver vuestros perfiles, van a, a tener vuestros CVs, etcétera, etcétera. Eh, y lo otro, súper importante, es que recibiréis una encuesta de satisfacción por parte de UNAP. Es súper importante rellenarla, porque así la UNAP sabrá qué hacer el próximo año. Ok. O cómo hacerlo mejor. Y es súper importante que lo hagáis, porque ustedes son los clientes de la UNAP. O sea, ustedes son estudiantes, pero también son clientes. Ok. Entonces, nos interesa saber qué pensáis. Ahora, de parte de los participantes, que es, perdón, de las empresas. Eh, perdón, la, la diapositiva anterior es de parte de ustedes, o sea, qué sucede después de la feria, y este es de empresas. Así que, fue un error mío no poner arriba, eh, no cambiar el participante y cambiar las empresas. Así que, disculpad. Bueno, los recruiters podrán ver y exportar los perfiles de todas las personas que vinieron a sus stands. O sea, que después de la feria, van a tener un listado de todas las personas con sus perfiles, sus fotos, sus currículums, sus intereses, todo en el stand. Por eso digo que es súper importante tenerlo todo lleno, relleno. Después, este, los recruiters, como he dicho, contactarán directamente a los candidatos. Y lo último, por eso digo que es súper importante tener todo lleno, hacer buenas preguntas, poner atención, no estar distraído, porque los recruiters recibirán una encuesta de satisfacción. Y vosotros, como alumnos o antiguos alumnos de la UNAV, tenéis la responsabilidad de representar, no solo de representaros a vosotros mismos bien, sino también a vuestra universidad. Porque estos recruiters, después, van a decir, hombre, yo la pasé fenomenal, me hicieron buenas preguntas, hay buen talento, yo quiero regresar el próximo año. Y muchos de vosotros que sois alumnos de último año, de último curso, último grado, podréis regresar como antiguos alumnos, como los antiguos alumnos actuales. Entonces, es un círculo virtuoso, señores. Por favor, sabed que estáis representando no solo vosotros mismos, sino alumnos también. Bien, ok. Ahora, la importancia del seguimiento, la importancia, perdón por la rata. Soy nicaragüense, eso no lo he dicho, soy nicaragüense, entonces a veces mi castellano es complicado. A ver, cosas que yo recomiendo. Muchos de estos recruiters, vosotros los conoceréis por nombre. Entonces, es súper fundamental que también conectéis por LinkedIn y los presentadores de los webcasts, enviarles un LinkedIn, enviarles un mensaje, hola, asistí a tu presentación, muy útil, muchísimas gracias. Quiero ser parte de tu red profesional para hacerte algunas preguntas, como queráis. Pero tenéis la oportunidad de crear una relación, ok. Y en el mundo del trabajo, les digo que el 80% de los puestos no salen a la luz. Solo el 20% de lo que vemos online en LinkedIn, en Indie.com, en Job Teaser, en la página, en la plataforma de empleo de la UNAV, que es Simplicity. Solo el 20%, porque el 80% ya alguien consiguió ese empleo antes de que saliera a la luz a través de la relación creada. Eso es networking. Entonces, contactar a esta gente por LinkedIn, enviarles un mensaje o enviarles un correo. Un correo, un mensaje de agradecimiento, muchas gracias, aprendimos mucho. He aplicado la posición no sé qué, me encantaría aprender más de ella. ¿Tienes tiempo para una llamada? Etcétera. Lamentablemente, esto no es un webinar de networking. Así que no me puedo tardar mucho en esto, me quedan 10 minutos, ok. Pero es importante contraer estas relaciones. Y lo último, es importante conectar con otra gente de la empresa, no solo los que vinieron, sino que más gente de la empresa, para aprender más e investigar sobre un rol. Les doy un ejemplo. Si durante la presentación estuvo, o un webcast, me lo imagino, me lo invento, estuvo el manager de marketing, haciendo la presentación, pues a mí también me interesaría conectar con la gente que le reporta a ese manager. Gente que tenga el mismo puesto al cual yo estoy aplicando para saber cómo es el puesto, para saber cómo es el manager, para saber cómo es el equipo. O sea, aquí la información vale oro, ok. Y se puede conseguir a través de construir una relación. Entonces, bueno. ¿Qué preguntas tenéis para mí? Voy a meter el Q&A. Sabemos qué puestos ofertan cada empresa previamente. Tina, esto te lo dejo en tu cancha. Sí, eso es. Pues yo contesto rápidamente. Es decir, ya que la feria abre por la mañana a las 9 y el día 4, las empresas todavía siguen inscribiéndose. Entonces, hasta que está establecida la feria, que hay que montarlo más o menos, y las empresas mismas tienen que acabar sus stands, hasta el día 4 por la mañana, cuando abre la feria, no se van a ver las ofertas exactas que tienen. Lo que sí que se puede hacer, como ha dicho Carlos, es, con el listado que ya tenéis, ya vais a tener, de las empresas, también, si es una empresa que os interesa, podéis meterse en su web, porque seguramente será una oferta ya parecida a lo que tienen en su página web. Perfecto. Muchas gracias, Tina. A ver, tenemos oportunidad para hacer preguntas. Estoy viendo más, Carlos. ¿Tú estás viendo o te las leo? Sí, ahora sí las estoy viendo. Ahora sí las estoy viendo. ¿Conviene colgar el CV en inglés? Tina, yo creo que esto todo va a ser en castellano, ¿no? ¿En la feria virtual? La feria virtual está en castellano, pero yo sí que te diría, si la empresa ha publicado la información sobre la empresa y la oferta en inglés, es mejor subir el CV en inglés. Si está todo en castellano, la mayoría de las ofertas sí que estarán en castellano, pues un CV en castellano. O si exigen, por ejemplo, un nivel C1 de inglés, pues como una demostración de vuestro nivel de inglés sería de subir el CV en inglés. Ahora, lo más probable en el mundo en el cual nos encontramos y lo que yo sé sobre empresas que vienen a reclutar a universidades es que piden bilingüilidad. Yo subiría mi CV en inglés. Y si quieren verlo en castellano, pues te contestarán. ¡Ey! ¿Tienes este en castellano? Te lo mandas. No sé Tina si se pueden subir dos. Dos no se puede, ¿no? Yo creo que solo uno. Solo uno. Ok. Esto es algo que le podéis preguntar a la empresa durante el chat. El chat público. Ok, voy a seguir. Habrá un horario de webcast. Marta Botelo. Marta, en la página de inicio de la feria, si te vas a mano izquierda, se va a desplegar un menú, un panel de navegación. En ese panel, al fondo del todo, hay un botón que dice agenda de webcast. Cuando vos clicas en la agenda de webcast, te lleva a todo el horario, todo el calendario, el horario de los webcasts, a qué hora, a qué persona, a qué empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es. ¿Una pregunta más? ¿Sabemos de antemano el horario en que los recursos están en su stand para el chat? Sí. En el mismo panel de navegación, Marta, hay un botón que dice horario de exhibidores o agenda de exhibidores, no me acuerdo. Lo puse en uno de los slides. Agenda. Y si hacéis clic ahí, te va a llevar a todo el horario para que sepas a qué hora van a estar qué recrutas. Sin miedo. Bueno, yo comento aquí que muchos de los recrutadores estarán por la mañana, de horarios de mañana, van variando un poco la hora de comer, entonces ya lo veréis, pero muchos están ahí por la mañana. Bueno, si no hay más preguntas. Sí, si no hay más preguntas. Ya veo que algunos me han ido en LinkedIn. Muy bien, muy bien. Alexia, Ignacio, Pablo. Muy bien. Ya os voy a enviar un mensajito poniéndome a vuestras órdenes. Pero muy bien. Eso es lo mismo que tenéis que hacer durante los webcasts. Muy bien. Bueno, si no tenemos más preguntas. Esa vez. Ya podemos cerrar. Y os damos las gracias. Y como ha comentado Carlos también, es importante que nos sigáis por redes sociales porque compartimos bastante información y actualidades. Y os invitamos si ya no sois seguidores. Carlos sí que nos va a compartir también esta presentación y a lo mejor lo pondremos en la página web de Career Services para que podáis seguir viéndolo. Y os animamos de hacer cualquier pregunta en vuestras facultades, sobre los currículums o por LinkedIn. Y os animamos a participar y aprovechar esta oportunidad. Estoy viendo que Lucía Izco. ¿Tienes una pregunta, Lucía? No, de Tamara. Tamara Garcés. Ay. Tamara, si tenemos, dice, si tenemos experiencias laborales que no tengan que ver con el puesto de trabajo al que aplicamos, ¿creéis necesario poner un SD? Por ejemplo, camarera. Depende. Mira. Buena pregunta, Tamara. Ahora, en este caso, yo quiero hablar sobre las habilidades transferibles, que es lo que he estado hablando antes. Una habilidad transferible es una habilidad que se puede hacer en diferentes funciones o en diferentes trabajos. Una camarera tiene muchas habilidades interpersonales. O sea, una camarera tiene muchas habilidades de gestión de tiempo. Tiene habilidades de saber de memoria. O sea, saber que me pidió la mesa número cinco, la mesa número seis, la mesa número ocho. La número ocho tenemos tres celíacos. Entonces, tengo que ir a hablar con el de la cocina para asegurarme que no haya gluten en la comida. La número nueve tenemos un diabético y tiene que, o sea, hay muchas habilidades que se pueden incluir en el CV. Ahora, a tu pregunta. Yo claro que la incluiría, sobre todo a tu nivel, porque tu nivel es un nivel donde cualquier experiencia laboral ya añade. Entonces, lo que yo incluiría sobre la experiencia, o sea, tener la experiencia, camarera en tal lado, de tal fecha a tal fecha, y después un desglose de las cosas que hiciste. En esas cosas que hiciste, los logros, las cosas que has logrado, pero siempre haciendo hincapié en las habilidades que quieres transmitir. Por ejemplo, atendí exitosamente 18 mesas en promedio al día con buen customer feedback y buen feedback de mi manager, incrementando ventas tanto, 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 tanto. O a la hora, mira, una camarera también vende. Entonces, incrementé ventas por un promedio de 300 euros al día, ofreciendo postres que nadie más ofrecía. O sea, hay muchas cosas que se pueden transmitir dependiendo del sector a cualquiera. Ok, este, tengo Lucía. Cuando me meto en Career Services, en concreto en el portal de empleo, no me aparece mi perfil, ni me deja subir mi CV. Bueno, eso ya... Eso. Yo voy a poner mi email aquí en el chat, Lucía, y me puedes escribir directamente, ¿vale? A mi email, y así lo intentamos solucionar. No sé si en el chat tengo... Sí, había José Antonio McNoat. Tenía una pregunta interesante. Tener varios posgrados pudiera parecer sobrecalificado. ¿Recomiendan subir todos los posgrados en CV? Sí, yo sí, yo sí lo recomendaría. Yo creo que la sobrecalificación en este caso no importa, porque lo que el recruiter pide es años de experiencia laboral. Entonces, yo puedo tener tres posgrados, pero tengo tres meses de experiencia laboral. No hay problema. Yo sí lo incluiría. Bueno, ahora sí creo que estamos, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, Carlos. Muchísimas gracias a todos. Que sepáis que estoy a vuestras órdenes. Gracias, Tina, por esta oportunidad. Voy a corregir las dos erratas que encontré y te paso el PDF para que lo puedas compartir con todos. Genial. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros y compartir todo tu conocimiento. Ha sido muy útil. Y esta grabación también estará disponible en la página web de Career Services. Y nos vemos en la feria virtual. No olvidamos, por favor, de contestar una breve encuesta al final que os aparecerá. ¿Vale? Y así mejoramos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Tina. Que tengáis buenas tardes. Gracias. Gracias.